Hola amigos de Tessica Tech, ¿cómo están? Como ustedes saben, ayer fue el evento de Samsung en donde lanzaron al más esperado el Samsung Galaxy Note 8 el cual vino con muy buenas características y en esta ocasión vamos a hablar acerca de este dispositivo así que vamos a comenzar, pero después del logo bueno amigos, para comenzar vamos a hablar acerca del diseño de este dispositivo y quiero decirles que es muy parecido al Samsung Galaxy S8 lo único es que es más cuadrado y claro, mucho más grande pero me parece muy elegante el teléfono, me encantó algo también que me ha gustado mucho acerca de este dispositivo es la pantalla, me gustó mucho más que la del S8 al ser un dispositivo mucho más cuadrado, más grande y también que la pantalla viene casi mente sin bordes algo también que no se nos puede quedar es los colores en que viene este dispositivo que son el dorado, el negro, el gris orquídea y el que más me gustó que es ese llamativo azul wow, me encantó ese color hablando ya acerca de la pantalla este cuenta con una pantalla de 6.3 pulgadas con una resolución de 2960 x 1440 píxeles y claro, es un Infinity Display y dicho esto, quiero reiterarles que me encantó la pantalla en cuanto a los internos, este cuenta con un Snapdragon 835 de 8 núcleos y también puede venir con un Exynos 8895 también de 8 núcleos este viene por default en todas las versiones con 6 GB de RAM wow, este teléfono es una completa bestia hablando ya del almacenamiento interno este viene por default también con 64 GB de almacenamiento interno que puede ser expandible vía micro SD hasta 2 TB parece una computadora batería bueno el Samsung Galaxy Note 8 cuenta con una batería de 3300 mAh si al igual que yo pensaron que este teléfono iba a venir con Android Oreo lamentablemente no va a venir con Android 7.0 Nougat pero vamos a poder actualizarlo también este teléfono cuenta con una de las novedades más interesantes que es que cuenta con una función llamada App Pair esta función está integrada directamente en el menú de la pantalla curva y te permite crear atajos en dos apps para que cuando las selecciones se abran automáticamente en pantalla dividida ofreciendo una mejor productividad pero no solo eso una de las cosas que más me llamó a la atención acerca del Samsung Galaxy Note 8 fue la tremenda cámara que trae doble cámara este cuenta con una doble cámara de 12 megapíxeles y estabilización de imagen óptica en las dos que es uno de los puntos que más resaltaron en la presentación del Samsung Galaxy Note 8 este lo compararon con el iPhone 7 en cuanto a video y pudimos ver que la estabilización del iPhone no era tan buena como la del Note entonces wow me sorprendió mucho más adelante cuando les traiga el review vamos a comprobar esto la cámara frontal es de 8 megapíxeles con enfoque automático y también detección de rostro este por obligación debe de venir con resistencia al agua y claro viene con una certificación IP68 hasta 1.5 metros de profundidad por 30 minutos hablando ya acerca de las opciones de seguridad que tenemos en este teléfono este viene con lector de iris mejorado también cuenta con su lector de huellas cartelares en la parte trasera también desbloqueo facial entre otras opciones también vamos a poder cargar este teléfono inalámbricamente y también por USB tipo C también una de las características más llamativas de este teléfono al ser un teléfono de una muy alta gama 6 GB de RAM por eso es compatible con el Samsung DeX que podemos utilizar el teléfono como una computadora de escritorio y también es compatible con las nuevas gafas Gear VR una de las mejoras que trae el Samsung Galaxy Note 8 las nuevas funcionalidades que tenemos con el S Pen que son que podemos traducir imágenes completas con este genial lápiz Pen Up una nueva funcionalidad que te permite descargar imágenes para colorear con el S Pen algo muy importante que debemos de saber es que este S Pen es resistente al agua y cuenta con una certificación IP68 también este cuenta con una mejora de que reconoce hasta 4096 niveles de presión y su punta es de 0.7 milímetros tremendo y muy llamativo ahora la pregunta más importante ¿explotará el Samsung Galaxy Note 8? vamos a ver la respuesta luego del gran debate que vimos anteriormente con el Samsung Galaxy Note 7 Samsung dice estar implementando nuevas medidas de seguridad y también de control de calidad para que esos problemas que vimos anteriormente no vuelvan a ocurrir y estas medidas también las comenzó a implementar con el Samsung Galaxy S8 detallándoles un poco más Samsung ha comenzado a implementar un programa de 8 pruebas distintas de la batería en el cual se encuentran pruebas de durabilidad carga y descarga desensamblado uso acelerado y también inspección visual y de rayos X o sea que no podemos encontrar ninguna falla en este dispositivo pero algo que debemos de tener bien en claro es que no hay tecnología perfecta y algo que podemos notar es que Samsung ha sido bien precavido por la razón de que podemos notar que la batería en esta ocasión es de menos amperaje la del Note 7 era de 3500 mAh y la del Note 8 ahora es de 3300 mAh hablando acerca del precio y disponibilidad lo vamos a poder encontrar en el mercado el 15 de septiembre a un precio de 929 dólares un poquito caro pero con todas las características que tiene este teléfono va a valer el bolsillo y bueno amigos eso fue todo por esta entrega recuerda darle like compartir y suscribirte a este gran canal y recuerda que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología y hasta la próxima entrega de TSK Tech y y y y y y y